¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de nuevo! Fracasamos en el Mundial porque estuvimos no divididos, muy divididos. Ya hubo... ...Rose. Saliste de la selección, ¿no? Me cocinaron, pues. Julio César se amarra el zapato y la está mentando la madre. Porque le mandé saludos a su mamá para empezar. Julio Patinete, viejita. Déjamela descansar en paz. Se acuerda, ¿no? Un gran diamante, un abrazo para él realmente. Viene contando lo que mucha gente se pregunta. ¿Qué pasó en el 82? El 82, ¿no? Porque yo lo estuve en el 85. Y no quiero que me confunda porque en mi tiempo no hubo argolla. Ahí se jugó, jugaron los que tenían que jugar. Y Uribe jugó por Franco Navarro y lo hizo muy bien. Fue el mejor partido que... Que yo le recuerdo, por lo menos. Si venía también, ¿por qué no arrancó Roberto? Porque si fue esto, jugaba por Alianza 50% de hinchas del Perú y con Velázquez. Entonces tenía que descansar Uribe que era... En el momento de Franco también era espectacular. Él había sido el mejor frente a Perú. Pero la vida tiene soluciones propias y jugó Uribe y fue el mejor jugador. Aunque falla dos goles. Si se le hubiera dado a Barbadillo... La cancha estaba barrosa, por eso la tapa bien Fillon. La tapa bien una abajo y una arriba. Sensación. Y de castigo no lo llevé al Mundial a Filon. Tampoco a Pasarela, no. Pasarela fue, pero no jugó. Pero se intoxicó. Y Gareca no lo convocaron por maletín. Así que ahora, compadre, descóbrate. ¿Cómo es eso que por maletín? Pues no era vida, no era vida. Un saludo para Ricardo Gareca, que la próxima semana, si Dios quiere, va a estar acá con nosotros, Roberto. Ojalá. A ti capaz te hace caso, fíjale tú que venga. A ver, a ver, no si vienes. Nada de ver, no. Si no, el rajo de Oblista. Antes, antes de la entrevista de Julio César Uribe y Omar, tengo que contarte que hay un champú para hombres sencillamente espectacular. ¡No! Pero todos son iguales. No, no, no. Tienes que probar el nuevo H&S con Old Spice. Úsalo para tener lo mejor de H&S con la fragancia más masculina. ¿En serio? ¿Al burro con oreja? ¿En serio? ¿H&S con Old Spice? Claro, y estarás hasta 100% libre de caspa. Increíble, Ricardito. Gracias por el dato. No, gracias a Old Spice. Otro producto buenazo de Procter & Gamble. Muy bien, el resto de la fecha vamos a compartirla junto a Roberto Chal y Ricardo Montoya. Al fin ganó el Sporlorito. Y por cuatro goles, juegan bien, ¿no? Y tiene la mayoría. Y Diego Mayor es un hat-trick. Sí, sí. Y es goleadorazo. Viene de la Copa Perú. 23 años nada más tiene. Cristófer Soto abría la cuenta para los allacuchanos. Después el empate es de Mayoras justamente, que marcó 56 goles en la Copa Perú. Sí. Y ahora tres goles. Otra más ahí. No, sí, es un toro. Sí. Estuvo en una sub-17, creo. Y no llegaron. Le daba la San Martín, pero la San Martín parece que no se quedó. Y se regresó a Pucalpa y la está rompiendo ahí. Claro, muy bien, muy bien. Ya Belga el 3-1. Y el cuarto es de Nelson González. Bien, al fin ganó Sporlorito. Ayacucho FC. Se está cayendo el equipo del gatito Carlos Lep. Melgar frente a la San Martín también con polémicas. No, pero muy buena la dirección técnica de Reynoso. Porque tuvo mucho ataque. Y eso le permitió estar 3-1. Y con esa diferencia, la recuperación fue más que hasta para 3-2. Acá descuenta Maximiliano Velasco. Igual, en realidad, no es lo importante, Roberto, que es manejar los dos perfiles. ¿No? Porque Omar Fernández puede salir por izquierda o por derecha indistintamente. Este es un golazo. Un gran jale que ha traído de Colombia Reynoso Juan Máximo. Que pese la bajasúñiga para la definición de Ruiz Díaz. Sí, qué bueno. Y después sale con todo la San Martín a buscar finalmente el descuento, ¿no? Y meto en detrás. Es autogol de Villamarín. De alguna forma, acá en Villamarín, creo que tiene 3 o 4 autogoles en el GAR en esta Copa de Limpa. Y estaba tapando muy bien Ferreira también, ¿no? Ya no hay invictos en el torneo. Cayó el último que quedaba 1-0 el León al Pajoy. Pero casi lo puede ganar. ¿Cómo te la perdiste, vida? Hace todo bien, pero define mal, que es lo más importante. Y ahí Pajoy, este colombiano grandazo. Medio joven, ¿no? 33 años. Ah, no. 33 años. A veces más joven. 33. León de Guanu, como permiso de hoy por la tarde, cayó frente al Garcilaso. Chilabert. Raymond Banco en imágenes. El Maxi Justi, ahora también el primer tanto, pero se pierde también 2 el Maxi Justi. 1 al final, que era el empate, por lo menos, de León en casa. Y Diego Carando, este argentino que ha llegado al Real Garcilaso, dio fuego, estuvo encendido. Primero Justi, ¿no? Que estuvo en la San Martín. Jugó poco. Se peleó justamente, me parece, con el Diamante Uribe. Luego el empate es de Carando, ahora sí, que marcó dos goles. Argentino que viene a marcar la diferencia, Robert. Ah, sí es. Danilo Carando, Danilo Carando. Le gana Garcilaso de visita en Guanuco a León. Un resultadazo. Un buen municipal, para que se alegre, solo Curcio. Pero sin miedo, ¿no? No tiene golpe. Pero jugó a la altura del Cusco y corrió más que Cienciano. Increíble. Sí, bien, bien el Múnia. Bien el municipal. Sacó un buen empate, un punto de oro frente a Cienciano. Claro. Se peleó Erick Delgado con Marcos Barrera en el entretiempo, el defensa argentino. ¿Y qué tal la bronca? Dicen que estuvo buena. Bueno, ¿no? Ya que la dejen ahí nomás, ¿no? Que no se iba mal. Empate a cero y Múnia tuvo al final un adeísmo es que pudo ser gol de la victoria. Sería un triunfazo. Buen técnico Pompeya. Sí, está dando resultado. Buena campaña Pompeya. Además, involucrado y comprometido con el cuadro de la comuna. Fátima, por favor, te hizo un agradecimiento para hacer. Sí, tengo algo muy importante que decir. Que la Escuela de Imagen Integral Marina Mocra ya abre el taller dirigido a Caballeros. Infórmete al 719-4545 y aprende etiqueta social, etiqueta de mesa, imagen y moda, oratoria. Búscanos en Facebook como Escuela Marina Mocra, 11 años al servicio de cientos de profesionales. Gracias. Ya viene el llamante Uribe contándonos algunos temas que la gente hace muchísimo que se pregunta. Y también vienen las grandes hazañas de equipos peruanos y también de selecciones en Argentina. Roberto ha jugado en una hazaña de 69, en 67 y también como entrenador, Roberto. Así que, Matito Romás, nos cuentas tú pues la vivencia que has tenido. Pero antes, el llamante Uribe. Fracasamos en la Mundial porque estuvimos no divididos, muy divididos. Y a Hugo Roce. Saliste de la selección, ¿no? No cocinaros pues. Julio Sesa se amarra el zapato y la está mentando la madre. Porque le mandé saludos a su mamá para empezar. ¡Gracias!